Por otra parte, el gobernador Alfonso Durazo deseó para este año nuevo envió un mensaje y deseó a todas las y los sonorenses bienestar. Incluso pidió que para el 2024 sea un año precisamente que se le brinde oportunidad al proyecto de la transformación. Amigas, amigos, hoy, a unas horas de que termine este año, me dirijo a ustedes para desearles que tengan un gran 2024. Me emociona hacerlo porque me siento muy entusiasmado de todo el trabajo que junto a ustedes hemos realizado durante este año. Sin duda alguna, 2023 ha sido un año histórico para Sonora. En 2023 dimos un paso hacia adelante en la transformación en nuestro compromiso de convertir a Sonora en una tierra de oportunidades. consolidamos el programa de becas más grande en la historia de la entidad. Llegaron a nuestro estado más empresas que ofrecen empleos dignos a nuestros jóvenes y trabajamos de la mano del gobierno federal para beneficiar a quienes más lo necesitan. Hemos venido posicionando el nombre de nuestro estado a nivel mundial. Nuestra entidad se convirtió en hogar de deportistas que recibimos durante distintas competencias internacionales. Recibimos igualmente a miles de turistas que llegaron a disfrutar la belleza, la cultura y la gastronomía de Sonora. Sonora se consolida como un referente internacional de fomento a la economía local y del trabajo profesional de nuestra gente. Este 2024 será un mejor año. Tengan por seguro que no descansaré en la misión de seguir construyendo en Sonora de oportunidades que todos merecemos. Felices fiestas a todas y a todos ustedes. Y mis mejores deseos para sus familias. Feliz año nuevo y que la pasen muy bien.